Bueno señores, pues esto ya está fulminado. Ya me he plantado los tres campitos de arbolitos. Este es el que se planta más ligero, porque está más separado a lo largo, pero el otro y el otro macho no vea. Tarda una eternidad en sembrar los arbolitos. Eso sí, los que están sembrados, ya no podemos olvidar de los de estos, nada más que fertilizarlos con el avión, contratamos al tío y listo, ahí va a ver si se vuelve a pinchar. Ese tío no ha arreglado ruedas ni queriendo. Vamos a dejar las sembraduras está allí. Me he comprado todos los hilos de grano que había. Compré las semillas. Y ahora pues vamos a ir avanzando para recoger las cosas. Tenemos que comprar más adelante un remorque y un tractor. Cuidadito con los remorques y los tractores porque hay alguno que no encaja bien con otro. Vamos a dejarlo dentro. Cámara de cojillos. Ahí. Ahí está esto. Vamos a ver. Esto se puede vaciar plantadora. Ahí está. Sembrada, semillas almacenadas. ¿Qué estás hablando? Mira. Semillas almacenadas entre trescientas reservas. ¿Esto cómo es? Bueno, da igual. Esto vamos a ver aquí. Ahí quedó. Y ahora pues vamos a irnos al campo este que tenemos ahí al lado. Si no, no sabemos. He comprado ya lo vi de ahí antes, ¿no? Los que están más amarillos claros son míos, ¿vale? Este tiene el he sembrado de colsa. Este no estaba sembrado. Este le he sembrado de colsa. Este estaba sembrado de colsa. Este de guisante. Este de cebada. Y este también de cebada. Y este pues lo he comprado. Lo he plantado de esto. De manzano. De manzano. Tengo que comprar este que es más grande. Uf. Es muy grande. Pero era de clase B. Que sería lo suyo. Bueno, vamos a ir al campo este. Este mismo, ¿no? Porque este es que lo sembrado yo y no sé cuándo saldrá. Vamos a ir al campo de ahí. Bien, ya estamos por aquí. A lo mejor está un poquito de camino. Ahora nos bajaremos. Y nos vamos metiendo avanzando el tiempo para ver si se cosecha esto, ¿no? Y esto parado. Ahí. Vale. Vamos a ver. Esto le voy a bajar yo a la potencia de movimiento, ¿no? Confrir en el juego. Si veo el ratón. Vamos a ponerle ahí a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto no está dado todavía. Pues vamos a ir avanzando. Hay guardapartida ya. Vamos a avanzar. Yo creo que para junio es cuando estará esto. Vale. Vamos a avanzar otro mes. Bueno, hay que esperar mañana. Esperar. En el X24, ¿eh? Que si no, no nos dan las tantas aquí con la... El banco me pide dos mil pavos. Oye, puto banco. ¿Qué se va a pasar? Después no me lo cobra. Desde septiembre a abril no me cobra nada. Pero bueno. Vale. Aquí tenemos un estado. Esto era cebada, ¿no? Cebada. Vamos a cambiar hasta mañana. Vale. Ya cambié otra vez. Vale. Ahora vamos a cambiar. Ahora estamos en junio. Vamos a ponerlo para el 14. Nada. Vamos a poner 20. Tampoco. Igual a mí que era para julio. 28. Tampoco. 30. Y ya cambiamos a mañana, ¿no? Vamos a cambiar mañana. Ya tenemos que guardar partida. Cambiamos a mañana. Y esto todavía no está. Ya me ha cobrado el banco. Su puto mal. No sé. Me la he dejado. Al 7 de julio. Nada. Esto está tardando mucho, ¿no? No, no. No hay 24. Ahora. Ahí está. Bien. Maduro. Ya está todo madurito, ¿vale? El campo nuestro, lo que no es nuestro. Aunque aquí no salga. Aquí me sale porque estoy yo. Pero esto todavía estará maduro. Así que vamos a irnos a la granja. Vamos a irnos a la granja. Y allí en la granja pues vamos a alquilar. Bueno, alquilar no. Vamos a llamar. Voy a mirar una cosa. Que he toprado. Al 100. Al 100. Al 100. Bueno, después. Para el año que viene lo fertilizamos otra vez. Ahí va el de la ropa pinchada. Mira, ahora la he inflado. Qué cabrón. Voy a llevarme la contra. La granja es... Nah, ahí es la del arbolito ese. Ya la podemos contratar, creo. O la del camino, no sé. Mira esa camerita que bien funciona. Unos tanto y otros tan poquito. Trabajadores. Aquí está. Vamos a recolectar. O si no. Trabajadores. Recolectar. Este. Hay que coger cuatro, ¿vale? Trabajadores. Recolectar. Este. Trabajadores. Recolectar. Este. ¿Vale? Mierda. Su puta madre. Y ahora guardamos partida. Porque si no, no deja esto mucha paja. Y como no tenemos pacos de paja. Y ahora pues nos ponemos... Otros tres. Vamos a coger este que nos quedará. Cogerlo también. Bueno, ese podemos moverlo. Ese lo tenemos aquí al lado. ¿Veis? Ese está también para recogerlo ya. Así que vamos a cogerlo. Trabajadores. Recolectar. Este. Está recogido. Recolectador 100. Sí. Este. Y lo otro a labrarlo y esas cosas. Labrar. Trabajadores. Labrar. Y uno más. Trabajadores. Labrar. ¿Vale? Ahora guardamos partida. Y se nos cosecha ese campo en nada. Ahí está. ¿Vale? Ahora. Que nos queda. Vamos a ver. Este hay que labrarlo, ¿no? Exactamente. Este hay que labrarlo. Trabajadores. Labrar. Este. Trabajadores. Cultivar. No. Es cultivar. Hay que labrarlo. Cultivar este. Trabajadores. 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 Cultivar. Y otro. Trabajadores. Cultivar. No. Trabajadores. ¿Vale? Ahora guardamos toda la partida. Y está. Listo esto. ¿Vale o no? ¿Vale o no? ¿Vale o no? Sí, ¿no? Pues ya. Ahora, ahora, ahora. Ahí está. ¿Vale? Bien. Vamos a ver cómo va la cosa. Este está labrado y cultivado. Labrado y cultivado. Este está labrado. Este está labrado. Y este está labrado. Bien. Vamos a cultivar este. Otras que quedan por cultivar. Y este. Guardamos partida. Y nos vamos ya hasta septiembre. ¿Vale? Porque si no se nos pudre. Bien. Vamos a ver. Opciones. Cataplín. Cataplón. Opciones. Espera la mañana. Opciones. Nos vamos a agosto. Y ahí vamos a septiembre. Y ya nos vamos a mediados de septiembre. Veintitanto. Veinticinco de septiembre. Septiembre, eh. Cuidado que pone septiembre. Aquí en septiembre. Pues ya vamos a coger, chavales. Y vamos a sembrar las cosas. Porque esto no tiene nada. De nada. Vamos a fertilizar. Me está fertilizada, ¿no? Me está fertilizada. Me vamos a fertilizar. 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 Esto es hasta que tengamos billetes. Que podamos nosotros hacer las cosas. Pues si no. Aunque este de las frutas, más que nada es para las frutas. Es para manejar temas de frutas. Tenemos sembradoras y cosechadoras y esas cosas, pero... No tenemos las fábricas aquí, que es lo suyo. Vale. Vamos a ver. Vamos a guardar partida. No lo vamos a esperar hasta mañana. Vale. Vale. Bien. Vamos a ver cómo está eso. Fertilizado. 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 Y fertilizado. Bien. Ahora vamos a sembrar. Vamos a sembrar colza. ¿Vale? Que es lo que más billete da. Sembramos colza ahí. Lo que más billete da y lo que no deja paja y aguanta hasta abrir. ¿Vale? Colza. Creo que era colza. Colza. Guardar partida. Me cago en todo. Tenía que haber guardar partida. Colza. Ay, mierda. Aquí tengo a cuatro tíos de otro bando. Acciones. Guardar partida. Ahora guardar partida. Cuando ha vuelo. Bueno, me faltaba este, ¿no? Este, sí. Trabajadores. Colza. Hola. Aguidad aumentada. Bien. Pues. Guardamos partida. Tiki, 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 tiki. Y nos vamos a ir ya hasta abril. ¿Lo apruebo? Ahora ya cuando lo demos a esperar. Ya salimos en abril. ¿Vale? Vamos a poner septiembre, septiembre. Lo que yo estará casi para recoger seguramente, ¿no? Pues no, mira, eh. Tiene un estado nada más. Así que se va a quedar así. A ver. A ver. Vamos a fertilizar lo de los árboles. Ahí. Este también. Ay, no. Este. Y fertilizar. Este. ¿Vale? Y nos vamos a ir a la tienda a ver qué tractores hay. Porque nos va a hacer falta para vender. Uy, como se corta esto, ¿no? No, hombre, soy yo. No hace falta para vender los granos y esas cosas. Eso no lo podemos hacer. No lo podemos hacer otro. Tenemos que ir nosotros. Así que vamos para allá. Bien. Ya estamos aquí en la tienda. Quieto, parado. Oh, caballo. Vamos allá. Vamos a ver. Un galandón de nerviosillo. Esta es la tienda con el intro. Vamos a ver qué tractores hay para comprar. Aquí son los pies a unos precios un poquito más reales. ¿Vale? El crampé. Este crampé. El camper este. Ni se os ocurra comprarlo con este. ¿Vale? Porque no va a enganchar ahí. Bueno, los tractores tenemos desde 64. Mira, aquí hay uno de 30, 40. Pobre. Caratito, ¿no? Este es el que da en el tutorial. ¿Vale? Este es que es caro. 105. Bueno, los remolques. ¿Cuánto vale? 16, 17. Bueno, 17. 20, 30. Mira. Este le cabe en... Bueno, papá, que te queda más vea de que la vi. Este 18. Y le cabe en 18.200. Mira, este no está mal. Este 18. Seguían 18.000. Casi, casi con lo que tenemos ahí. Nos sobrían 100.000. Tenemos para 100.000. Un tractor para 100.000. 250 caballos. Tractor Blender. No se va a complicar mucho en el nombre. Tractor. 180. Este es manual. Este es complicado. No se va a complicar este. Bueno, complicar este. Que es manual. Coño. 104. 200 caballos este. Está tractor alta. Habrá un tractor baja. Súbete por 2. No se lo que es. Y este... Este es un más ahí. Casi un más ahí. Vaya. 180 caballos. Estoy con el compadre este. 65. 180. Vamos a comprar este. Bien. Y lo vamos a comprar. Este. Tengo que comprar algo más para luego. Sí que hay que comprar. Pero vaya. Vendiendo las cosas creo yo que... Después tendremos que comprar un cachorro de esta para acabar los árboles. Este. Vale 15. Vale 15. O este. 18. Yo creo que eso lo juntamos. Eso lo juntamos. Eso lo juntamos. Aquí se venden también lo que tengamos. ¿Vale? 21 dan por el amarillo este. Este vale 40. Este va mejor. Este es más potente y todo. Este 40 caballos. Tendremos que comprar esta plataforma. ¿Vale? Vale 15. Y este. Que vale 18. 19. Unos 40.000 pavos más o menos. 36. Por ahí. Yo creo que eso lo juntaremos cuando vendamos todas las cosas. Vamos a comprar esta. Que hemos dicho. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Me parece un más ahí. A mí me parece un más ahí. Aunque ponga ahí Galadón. Galadón. Será, ¿no? Ahora vamos a montarnos. Tenemos otro ator nuevo. Tenemos otro ator nuevo. El characo, ¿no? Las luces es la L, ¿no? Mira que leí las enciendas que las luces no peca la tigasonina. Desde luego. Tengo que yo. Bueno. Vamos a ver. Espero que esto vaya bien. No tengo yo ganas. Tengo que guardar para... Bueno, lo he guardado. Ahí está. Sí, señor. Ole. Cube. Para cambiar. Va bien, va bien. Tío, qué lío va esto, ¿no? Ahí coge 40. Ahí coge 40. Con el otro. Está bien, ¿no? Coge igual. Porque tiene dos. Bueno, no veo la diferencia. Eh, que descargo. No, que cachondeo. Pues está guapo mi remorque. Me gusta. Me gusta. Esto, claro, para ir para adelante nada más. Para atrás, no olvido. Ahí, va para atrás. Veo. Voy a vender colza. Que también no tendremos que vaciar el depósito. Está chulo, ¿eh? Me gusta, me gusta, me gusta. Estamos a un sete. ¿Eh? Bueno, pues voy a vender estos, chavales. Ya seguiremos en un siguiente capitulillo de este granjero experto. Granjero experto. Y a ver si podemos ya, avanzaremos el tiempo. Vamos a formar ya, necesitando para el tema de donde tengo que salir por aquí. Pues lo siguiente será cosechar las colzas esas que hemos sembrado. Y avanzar un poquito el tiempo para poder sembrar otro vez. Que no da tiempo de sembrar otro vez. Y cogerlo en julio o en agosto. No me acuerdo con nada. En septiembre. En septiembre se cogía directamente y se planta otro vez, ¿vale? Y ahí ya están los manzanos un poquito altos. Vámonos, chaval. Arrea. Aquí se vende el trigo. Todos se venden en el mismo sitio, ¿vale? Tenemos que ir aquí. Centro de recogición de cultivo. ¿Vale? Así que en vez de subir por aquí por la carretera. Voy a subir por aquí. Por el camino este. El que está allí enfrente. ¿Vale? Porque por aquí se va a quedar colgado. Bueno, voy a subir por aquí. Que llevo 5 toneladas de nada más. ¿No? 5.000 kilos. Para que veáis que se viene abajo. Vamos a ver. Friere. Eso será. Quizás decir. Seguramente Friere. Friere. ¿Vale? Ahí se viene abajo. Por eso después es mejor. Y eso que vamos con 5.000. 5 toneladas de nada más. Así que subimos mejor por aquella. Y nada más señores. Nos veremos en cuarto capítulo. Creo que lo he dicho bien. El cuarto. Creo que es el siguiente. ¿Vale? Un saludito. Y hasta el siguiente. Bye. Que os amén. Los jueces. Vjale. 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 Vjale�la. Vjale. Vjale.